Hola, ¿cómo están? Yo soy Amián Cervantes y hoy vamos a hacer el tutorial del cabello color plata, así que no te despegues. Vas a decir, ya vi la decoloración, me la quiero sacar, sáltate la hija, sáltate la hijo, no te preocupes, avíntate nada más el tinte y puedes unir los cachos. Entonces, si no has visto el video, pues aquí te dejo la decoloración completa. Lo primero que necesitas es decolorante y peróxido, el peróxido debe ser de 30 volúmenes. Procura no lavarte el cabello días antes, con eso vas a acumular mucha grasa y no se te va a maldretar tanto el cabello. No me pregunten por qué, pero es un super tip, además de que no te va a arder tanto. Entonces, revuelves las dos cosas, haces una gran mezcla. Y un super tip es que el decolorante siempre empieza por las puntas. No por la raíz. Mi decoloración fue un poco rara, se van a preguntar por qué. Porque yo soy super sensible, entonces no me gusta que se me alterase tanto mi cabello. Y prefería estarlo vigilando por secciones. Entonces, decidí dividirla en dos, la parte de arriba y la parte de los lados. Con una banda protegí los laterales y nada más decoloré lo de arriba. Y después decidí emparejar los laterales. Como ese tono estaba horrible, de verdad, cuando quería salir a la calle. Todo el tiempo estaba con gorros y gorras y así, nada, nada cool, nada cool. Es como anaranjado, amarillo, no sé, es como muy feo, de verdad, es muy, muy feo. Ese tono de amarillo tapiteña no está nada cool. Bueno, pues este es mi segundo día. Mañana va la última decoloración y estoy nervioso. Pero bueno, hay que aguantarnos, hay que esperar unos días. Yo me esperé al menos tres días para poder decolorarlo nuevamente y no se me alterará tanto mi cabello. Y podrías preguntar en dónde venden productos de belleza sobre ampolletas para la decoloración. Así vas a proteger tu cabello. Cierra súper bien los ojos a la hora de que vayas a enjuagarlo. No vaya a ser que te vaya a caer en los ojos si te quedes sin vista. Estoy en la última decoloración. Ahora hay que esperar un poquito y estoy nervioso. El primer consejo que te voy a dar es que realmente aguantes. Aguantes hasta donde puedas. Aunque te arda, aguántate. Dices 10 minutos más, 10 minutos más, 20, 20. Y así te lo vas prolongando. Para la decoloración te sugiero dos cosas. Una, primero, si a ese mucho calor que te expongas al sol un poquito por ratos para que se haga más rápido la decoloración. Si no hay tanto sol puedes ponerte aluminio y con una secadora en aire caliente te lo laces directamente. Obviamente no tan cerca para que no te quemes. Pero bueno, esto va a generar más calor y con esto el proceso de decoloración va a ser mucho más rápido. Si ese te está secando el líquido vuelve a ponerte. Y por fin llegamos al color deseado. ¡Me encanta! Después de muchísimo esfuerzo y mucho dolor viene el último paso y realmente estoy muy nervioso. Y vamos a ver cómo queda. Vamos a aplicar el tinte. Para la aplicación del tinte vamos a hacerlo de manera diferente. Voy a aplicar el tinte desde la raíz hacia las puntas. Y voy a iniciar por la parte de arriba que es donde tengo mucho más cabello. Y después por los laterales. Yo acabo de aplicar el tinte. Y estoy súper nervioso, súper inquieto por saber cómo va a quedar el color. Es así como llegamos al final de este video. Estoy encantado con el cambio de look. Y si tú tienes alguna duda respecto a todo el decolorante, el proceso. No dudes en escribirme a mis redes sociales. Aquí abajo te las voy a dejar. Por favor dale like y comparte este video. Y por último solamente quiero pedir que me regales un like. Y por favor te suscribas al canal. Pica la que hagan que todos me dicen suscribirse. Y nos vemos en el próximo video. Adiós. Estoy súper nervioso por ver qué tomo con el cabello. Realmente deseo que sea lo que he esperado. Porque si no me voy a morir. Al rato ahí es la cena de fin de año. Y no quiero parecer loco. De verdad. Tengo el cabello morado. Esperaremos a que se vaya decolorando para que vaya tomando el color de gris. ¡Suscríbete al canal!